¿Pero por qué? Porque Dios no quiere que nos embellezcamos para llamar la atención de otros. Dice, nada más deben agradarme a mí, o sea, a mí, a Dios y a su esposo, no a la demás gente. Y aparte los cosméticos, los billets, le ponen sangre de murciélago. La boca pintada despierta la lucuria en los hombres, ¿eh? Todos los hombres dicen eso. Los ojos así vienen de Cleopatra. Todo el maquillaje de ojos viene de Cleopatra. Cleopatra era un egipcio que adoraba a demonios. Entonces, muchas gracias, queridos. Busca el video. Ya no me voy a maquillar. No. Y te vas a ver más joven, hija. Y tu piel se va a ver más joven. Porque el maquillaje tapa los coros. De todas maneras, ve el video. Advertencia de Jesús. La vanidad te lleva al infierno. Así busca. Porque trae muchas cosas. No nomás habla, se habla de muchas cosas. Habla de la música del mundo, que también es pecado. O sea, ¿qué tenemos que escuchar? Puras alabanzas a Dios. Y esas como las que están... Eso es el diablo. ¿Qué dicen las canciones? Pura seducción y hasta suicidio. Pero ya voy al infierno.